Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Un total de 2.880 voladores, 30.000 papeletas, 804 mini volcanes, 180 tacos y 40 culebrillas fueron incautadas en el municipio de San Carlos en la noche del jueves 7 de diciembre. Fue impuesta medida de aseguramiento intramural contra el administrador de un centro de reinserción social de menores de Guarne por ser el presunto responsable de acceder carnalmente a una menor de 14 años. Argelia, Cocornay y El Retiro son los tres municipios del Oriente Antioqueño que durante el ocurrido del 2017 no han reportado homicidios. Por no contar con recursos para prestar el servicio público esencial, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis decidió no atender las emergencias que se presenten en el municipio. Tras la detonación al interior de una cantera que al parecer no se habría hecho de manera ajustada a la norma, un panal de abejas se alteró y afectó a unas 10 personas en la vereda Carrizales de El Retiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!